¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Espero que estén bien, bien bien. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor. Voy a mostrarte ciertas expresiones que te van a ser de mucha utilidad. ¡Vamos a empezar con estas que tengo acá! ¡Me da igual! ¡No me importa! ¡No es justo! ¡It's not fair! ¡No lo creo! ¡I don't believe it! ¡Claro que no! ¡Of course not! ¡No puede ser! ¡It can't be! ¡Qué lástima! ¡What a shame! ¿En serio? ¿Seriously? ¡Chulo! Es así como que ¡qué padre! ¡Cool! ¡Por supuesto! ¡Of course! ¡No entiendo! ¡Um, I didn't understand! ¡Qué lío! ¡Qué desastre! ¡What a mess! ¡Qué asco! ¡How gross! ¡Qué triste! ¡How sad! ¡Qué barbaridad! ¡How awful! ¡Qué más da! ¡Qué importa! ¡What does it matter! ¡Dime más! ¡Tell me more! ¡Ok! ¡Vale! ¡Ok! ¡Estas van a ser unas expresiones que te van a hacer de mucha utilidad mientras estás hablando en inglés! ¡Uh! ¡Entonces! ¡Me de igual! ¡No me importa! ¡I don't care! ¡You have here! ¡Ah! ¡Me aplasta! ¡Some of these ones! ¡Excellent! ¡Perfecto! ¡Si tienes algunas otras! ¡Compártemelas con gusto! ¡Y te estaremos ayudando aquí! ¡Have a wonderful day! ¡See you! ¡See you!